Querido Álvaro, tú no sabes la alegría que me produce tenerte en esta charla. A mí también, Víctor. Increíble, increíble. Y tenerte aquí no es cualquier cosa. No, para mí. Por tus ocupaciones. No, pero la alegría es mía, tenerte aquí en Valladolid Par y sobre todo en lo que te gusta, la música vallenata. Claro, me encanta la música vallenata. ¿Qué tal ayer el evento de los Upar Awards? Bueno, ese es un evento que ha creado Jesús Vargas y el Morre Romero con su esposa, la querida Paulina. Y anoche, como tú lo dices, la noche del 25 de abril será inolvidable porque se le hizo el homenaje al rey de esta nueva generación de la música vallenata. Ayer me sorprendió que a pesar de que fue un evento incipiente, se podría decir, porque creo que lleva tres ediciones, ¿no? Sí. Y fue maravilloso. A mí me encantó. Yo he asistido a dos. Sí. He estado nominado tres veces, pero en la primera no pude asistir, la segunda y este año. Este año creció un poco más. Sí. Se le dio forma. Creo que aquí se siente la mano de Silvestre Dangón y su producción. Saludo a Carlos Blum y a todo el equipo de Jesús Vargas de Upar Award. Crecieron un poquito, se le dio más forma, hubo un poco más de orden. Y bueno, todavía siguen cosas por corregir, pero que a medida que vaya avanzando el evento, ellos tendrán que corregir. Y lo que más me gusta, Víctor, es que ellos escuchan. Sobre todo Jesús Vargas escucha para corregir. No, y eso es importante y yo creo que es vital para la música vallenata que haya unos premios donde se reconozca el talento en general. Sí, señor. Tanto de los músicos, los cantantes, los compositores, los productores. Es muy interesante, Víctor, porque se premia al cajero, al guitarrista, se le hace reconocimiento a todos los que integran el entorno de la agrupación. Maravilloso. Bueno, vamos a entrar en materia. Nosotros hicimos una entrevista hace como dos años. ¿En pandemia? En pandemia. Al final esa entrevista nunca salió, esa entrevista tuvo errores. Yo creo que Dios sabe cómo hace sus cosas. Tiempo de Dios perfecto. Yo creo que esta es una deuda pendiente. Quedaron cosas en el tintero y una de las cosas que yo creo que a mí me sorprende de Álvaro Álvarez es que siempre ha estado en la vida de los grandes artistas de la música vallenata. Caso Silvestre, Caso Diomedes, Caso Oñate, Caso Poncho Zuleta, con todos. ¿Cómo hace Álvaro Álvarez para estar en todos lados con estos artistas? Bueno, ¿de dónde surge esa virtud? Porque de verdad que me impresiona mucho. Eso se llama herencia. Yo, mi papá, como te decía anteriormente, mi papá es un ser humano de mucha afinidad con la música. Yo crecí en ese ambiente, pero nací en San Juan del Cesar, que es la tierra de los compositores, y ahí nació una figura que se llama Juancho Roy. Eso me sirvió muchísimo para llegar a los que hoy en día hacen parte de mi entorno de amigos. Diomedes Díaz, Poncho Zuleta, Rafael Orozco, Beto Zabaleta, Iván Villazón, y bueno, esta generación, Nelson Velázquez, Silvestre Dangón, Churo Díaz, Rafa Pérez, Martín Elías, que Dios lo tenga en la gloria. Entonces, mi comportamiento. Yo con ellos me porté como, fui como especie de un facilitador, porque tenía mucha cercanía con los compositores de mi pueblo. Y venía manejando la situación del verbo, de locución. En una emisora de pueblo, Víctor, de unos 3, 4 kilovatios, Radio Impacto Popular hace años. Eso me sirvió para llegarle a ellos. Antes era muy escaso la emisora. Las emisoras prácticamente había por pueblo, por regiones, habían unas 3, 4 emisoras. Y en San Juan fue afortunado que había uno. ¿Tú cómo conoces a Silvestre Dangón? A Silvestre Dangón lo conozco porque Jorge Oñate, que fue su padrino, tocaba siempre en Urumita. Allá había una fiesta tradicional, los 30 de diciembre. Y en una de esas tantas presentaciones de Jorge Oñate, montaron al muchachito, lo llevaron a la tarima. ¿Cuántos años tenía? O sea, Silvestre podía tener ahí unos 6, 7 años. Pelado, pelado, un niño, un niño, un niño. Pero era hijado de Jorge. Desde los 7 años lo conoces. Claro. Pero después yo le perdí el rastro a Silvestre. Ok. Yo a Silvestre lo volví a ver cuando salió el CD o el LP con Román López. Ahí volví a encontrar yo al muchacho que, al niñito que vio en Urumita, lo vi ya a un hombrecito gordito de la mano de Carlos Blum. Ahí comencé. Recuerdo que llegaron a San Juan, a la emisora, para que les hiciera una nota, que tenían una propuesta musical. Inclusive, él en ese trabajo hace mención de Carlos Mario Álvarez y Jorge Alberto Arisa, los hijos de Varo. Y resulta que nada más es Carlos Mario el hijo. Y Jorge Alberto es un sobrino, hijo de una hermana mía. Y ahí comencé a ayudarlo, a mostrarlo, a impulsarlo. Y él ha demostrado gratitud. Ha demostrado gratitud. Nunca ha perdido su norte. Ha sido un muchacho con defectos y virtudes. Pero dentro de los defectos, en su carrera corrigió. Y hoy, todo el mundo sabe de las calidades y las cualidades de Silvestre Langón. Un artista genial, pero por dentro, detrás de ese artista, hay un ser humano que de veras me conmueve mucho. Porque para mí, para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, sobre todo para Carlos Mario, ha sido un bastión muy importante. ¿Tú consideras que Silvestre Langón es un genio? Dicen que cada 100 años surge un genio en la música. Dicen que como Diomedes Díaz, no va a haber otro. ¿Tú crees que también va a pasar lo mismo con Silvestre? Bueno, Diomedes Díaz es muy difícil. Y Silvestre estando en la cúspide, allá en el techo, todavía no le llega cerca a Diomedes Díaz. Eso hay que dejarlo claro. Oye, y él lo reconoce. Eso hay que dejarlo claro. Sí, él lo reconoce. Porque no faltan... Las comparaciones y que son odiosas. Y las malas interpretaciones. Sí, pero dentro de todo lo que él está viviendo y de lo que ya pasó, uno encuentra que hay una serie de vocalistas, intérpretes, con excelsas calidades. Pero es que él marca diferencia porque tiene algo que transmite, conecta, llega. Y eso le da un plus diferente a lo que de pronto los otros que están en la misma carrera de él les falta. Silvestre no es genio. Silvestre es un joven muy talentoso que está en ese proceso de consolidación que fue lo que no tuvieron Diomedes, Rafa, Orozco, Zuleta, porque en esa época internacionalmente la música no tenía esa salida. Ahora Silvestre aprovecha lo que el mundo moderno da y él se ha organizado y se ha disciplinado y tiene todo para... Es que tú lo conoces. Tú que vives en España tú sabes del monstruo del monstruo que estamos hablando. Pero no es genio. Hay un video donde tú le das 5 millones de pesos que se hizo viral. Mucha gente se pregunta, pero Silvestre con tanta plata que tiene, ¿por qué Álvaro le dio 5 millones de pesos? A ver si supieras. Aquí se va a saber la verdad. Silvestre en el año 2022 me tocó el festival que yo organizo, el Festival de San Juan del Cesar, el Festival Nacional de Compositores. y bueno, echemos un cruce, la fundación y él y nos fue bien. Le fue un festival muy bueno, rentable, nos ayudó muchísimo a conseguir recursos para pagar los premios, toda la logística. y el 2 de enero del 2023 se me presentó a la casa con Carlos Mario, con Fabio Torres y Nicolás Arredondo. Nico, el inolvidable Nico, un gran amigo nuestro también. Que Dios lo tenga en la gloria. Y bueno, ahí nos pusimos a tomar unos traguitos, a hablar de cómo había sido el festival, que él se sentía, que San Juan le respondió. y de su mochila, él, hicimos un parapeto, esa plata no era mía. Esa plata la llevó él para regalármela, él a mí. Y eso cree que era que yo le estaba dando, porque él es muy reservado en eso. Pero yo lo hago público, él se portó muy bien conmigo y reconoció el esfuerzo que hicimos, entonces eso me, pero no, la plata me la dio él a mí, yo a él no. Querido Álvaro, hablemos de la amistad que te unió a Diomedes Díaz, tú sí consideras, entonces, es decir, acabas de dejar claro que tú no consideras que Silvestre sea un genio, pero Diomedes sí era un genio. Estamos hablando de algo descomunal, muy descomunal, un hombre fuera de serie. Es que Diomedes describirlo no es fácil. De pronto yo expreso, defino a Diomedes y alguien sale y le coloca otro remoquete, otra definición y termina uno como polemizando, Víctor, pero eso lo producen ellos, los genios. Diomedes todo lo convirtió en poesía, en narrativa, un gran intérprete, un excelente amigo, un ser humano de muchas, de muchas, muy humano, él era muy humano, entonces uno siente que los cantantes de hoy en día quiere uno encontrar una figura que tenga ese comportamiento sabiendo de lo que tiene como músico, como artista. Diomedes actuaba a lo natural. Hay unos que actúan ahora como premeditadamente, no sé, como maquillados, muestran una cosa que al final no es verdad. Diomedes tenía una cosa que no era hipócrita. Diomedes al que quería, lo quería y al que le tenía algún recelo lo dejaba, no lo maltrataba, pero sí lo tenía distante. Entonces, hablo de una persona que demostró con talento cómo se debe llegar a la meta, al éxito. Agregarle más a Diomedes es llover sobre lo mojado. Él lo dijo todo. Un hombre que construyó más de 500 canciones. ¿Cuántos álbumes hizo él? Bueno, te hablo de Diomedes pudo estar alrededor, yo no soy bueno en estadística, pero me imagino que Diomedes debe estar alrededor de unos 40 trabajos musicales mal contados, mal contados. Su catálogo es súper amplio. Sí, de pronto estamos equivocados en el número, pero está cerca de eso. Ponle Nafer Durán, ponle Juancho Roy, Debelope, primera etapa, después Colacho Mendoza, sí, ponle 50, pero todos impresionante. Todos llenos de éxito. Impresionante. La memoria de Diomedes Díaz, lo más sorprendente es que cuando yo escucho las canciones en los taxis, en los autobuses, da la sensación como que nunca se ha ido. Eso yo lo comprobé en la capital de la república. Yo lo comprobé en la capital de la república se monta uno en taxi y encuentra que las emisoras siempre suenan la música básica el catálogo de Diomedes es muy inagotable. Diomedes te suena con Cocha Molina, con Colacho Mendoza, con Juancho Roy, con Iván Zuleta y mira que esa etapa final con Álvaro López deja canciones hermosas, pero fue una etapa que ya estaba Diomedes deteriorado en su vocalización, en su estado físico. Quedan secuelas de lo bueno de él, pero yo creo que el catálogo musical más escuchado de Diomedes es Cuancho Roy, Colacho y Cocha. Cocha por encima de alguno de ellos. Sí, la época de su esplendor. Sí, porque con el Cocha pegó mucho, muchas canciones, entonces yo creo que primera vez que se veía aquí que en una vuelta a Colombia una agrupación gallenata llegara a esperar la etapa, Diomedes Díaz y el Cocha, que inclusive hizo un CD que se llamó El Líder. Yo creo que con Diomedes con el Cocha cultivó muchísimos éxitos. ¿Por qué te llaman Álvaro Álvarez AAA? Yo me llamo Álvaro Alcides Álvarez por mi papá, mi papá se llama Alcides, yo me llamo Álvaro Alcides Álvarez Carrillo y un locutor a quien yo admiro, respeto y creyó en mi talento, Javier Fernández, un día cualquiera que llegué a hacer un experimento en Olímpica Estéreo, llegué y me dijo usted no se va más de aquí, te va a trabajar conmigo y usted a partir de hoy se va a llamar no Álvaro Alcides Álvarez sino Álvaro el AAA el AAA de Olímpica y bueno y por ahí comencé, comencé, se fue regando y ahora todos me dicen AAA, a veces me dicen AAAHP pero bueno yo los acepto con cariño. ¿Tú crees que cuando sales de Olímpica por el problema que tuviste con Liñán, yo he visto desde esa etapa acá ahora que has cambiado muchísimo te siento más moderado pero yo creo que esa época estabas como muy lanzado muy fuerte tus opiniones eran muy duras Víctor ¿qué te ha hecho cambiar? ¿quién te dijo oye no vas por buen camino? Víctor mira con Orlando Liñán esa época hice un comentario sobre una canción que yo sigo sosteniendo que no reúne las condiciones de música vallenata es un algo moderno acompañado de acordeón él después con el tiempo lo entendió él personalmente nunca tuvimos ni un sí ni un no más que todo se manejó un ambiente hostil en las redes sociales pero él en el fondo conmigo jamás fue grosero y yo con él personalmente hemos venido manejando la situación entonces si me equivoqué de pronto en la forma de decir las cosas con unos términos o las palabras que no eran las adecuadas pero ¿qué me hizo cambiar? uno va creciendo yo tengo un amigo que se llama Luchito Duarte con quien hablo a diario es muy folclorista vive en los Estados Unidos siempre me manda chat recomendaciones dice allá tú no eres el locutor de pueblo a ti te está viendo el mundo ya no eres de región eres nacional entonces yo me he ido creyendo el cuento y él me ha dicho tú eres bachiller no eres periodista graduado de universidad trata de leer inclusive me ha dado recomendaciones de obras importantes eso me ha enseñado un poco a cambiar o sea la terminología el verbo pero mi comportamiento cambia desde el año 2018 tengo unos 5 4 7 años 6 años que se yo yo no sé sumar mucho bueno 23 son del 18 al 23 son 5 tengo 7 años 6 años aproximadamente que hice un retiro de Maús ahí logré conocer a Jesucristo y lo digo sin hipocresía porque yo no quería asistir y yo qué voy a hacer allá si uno se confiesa pero hice un retiro de Maús que me fortaleció espiritualmente después del deceso de mi señora madre comencé a entender de que yo no tengo la última palabra yo no tengo la verdad verdadera tengo que escuchar como a mí me escuchan reflexionar y entender que cada quien está buscando una forma de vida yo entendí que la forma de vida mía era la locución el comentario folclórico el periodista vallenatólogo y logré entender que los que están en la música canten bien o canten mal toquen bien o toquen mal también están buscando la forma de subsistir yo entendí que la vida es de momentos y agarrado de Jesucristo es que si tú te dejas llevar de Jesucristo de Dios el camino es mejor ese reloj que tiene es un Rolex esto es un invicta este me lo regaló Luchito Duarte en los Estados Unidos parece un Rolex no yo creo que esos fueron como 130 dólares eso hacen yo fui a Estados Unidos y él se portó muy bien conmigo y entonces me lo pongo con mucho gusto pero no es un invicta imitación triple A tiene dinero no no yo soy un hombre que vivo vivo de lo que produzco facturo bien porque tengo un programa muy escuchado ¿cuántas facturas aproximadamente al mes? yo uno factura pueden haber meses que factura 6, 7, 8 millones de pesos pueden haber meses que factura 5 el arranque de año es difícil enero febrero y marzo yo digo que a cualquiera le da un infarto son dificultades a fugias ahí se pueden facturar 3 millones pero uno tiene que compartir el porcentaje con la empresa para la cual trabaja entonces yo tengo un compromiso con Cardenal Estéreo con los amigos de esa empresa entonces uno tiene que producir para uno y producir para la empresa hablando de la emisora que estás en Cardenal Estéreo tú consideras que fui justo Olímpica contigo a la hora de despedirte por el tema del Iñán bueno yo me voy de Olímpica ¿no te sentiste dolido? ¿no te sentiste destrozado? ¿cómo llevaste toda esa semana cuando ya sabías que ya te habían despedido? porque es que resulta que a mí me da la noticia Javier y yo compadre por problemas internos tal tomó la decisión unilateralmente yo acepté ¿de dónde vino la decisión? ¿de Barranquilla? no, no, no eso fue aquí prácticamente Javier con sí, bueno yo creo que allá también hay un señor apellido Segrera y movieron 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 el piso tú sabes que pero si si este señor Fernández es amigo tuyo y tú lo consideras a fecha de hoy amigo ¿por qué te despide? bueno es que hay una situación del video que fue con la con la camiseta que tenía el logo de Olímpica entonces el sello se sintió afectado por la forma en que yo salí en el video que fue un poquito tomado y con unas palabras vulgares yo entendí eso ¿pero tú crees que eso ameritaba una despedida después de tantos años de ser uno de los locutores más escuchados en Olímpica? bueno Dios tendrá la última palabra yo yo sigo siendo amigo de él nos consideramos muchísimo ¿no hubo resentimiento? no 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 yo a él con Javier te voy a hacer en una palabra Javier para mí es un hermano y de ahí no entro a cuestionar más nada lo que puedan puedan opinar de la salida mía de Olímpica son simples opiniones entre él y yo sigue fortalecida la amistad y uno tiene al menos yo tuve y acepto que tengo que responder por un acto que se salió de las manos ¿pero tú crees que un hermano puede tratar a otro hermano así de esa forma? hay hermanos que matan a los otros pero sí uno tiene que aceptar que en este momento él era el gerente él era el representante legal de la empresa y él cuida su puesto él cuida su imagen no puede ir él no puede tirarse a la piscina conmigo sin saber nadar recuerda que el que mata a su hermano es Caín él no puede tirarse a la piscina conmigo yo eso no no lo miro de la manera que de pronto es decir en tu corazón no hay no no resentimiento por eso es que yo aprendí a perdonar la satisfacción más grande del ser humano es perdonar y vivir para Jesucristo no no crear rencilla el mundo necesita más unión y que cada quien cada quien respete el espacio del otro eso hay que aceptarlo ¿a ti alguna vez te sentías agredido y ofendido cuando te tocaban el tema de la payola? a mí eso de la payola no me si eso ha existido toda la vida la payola ha existido desde la época de los juglares sino que ahora se hizo público porque las emisoras nacionales y regionales regionales la gente no que para sonar una canción tienen que pagar bueno las emisoras pagan impuestos se le paga a Saico a Simpro a las empresas que brindan el servicio de electrificación agua teléfono y la emisora tiene que producir para pagar ¿y quién es quién es el 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 cómo te digo cuál es la cómo se llama hombre para no para no decir una palabra que no sea la idónea Víctor el en las supertiendas tú encuentras el producto el producto de la emisora son los músicos los músicos porque ellos tienen que sonar para poder mostrarse y que los contraten ok ¿quién es el artista que te ha dado a ti más dinero? a mí todos yo no me oculto a mí muchos pero ¿qué cantidad si hablando sin mencionarlo si no quieres? aunque dices ahora que no te oculta ¿quién es el hombre que ha llegado a tu casa y te ha dado que te has quedado de piedra cuando te ha entregado un fajo de billetes? no hombre eso más que todo hay músicos que ya no están Diomedes ¿cuánto te dio la mayor cantidad que te dio Diomedes ¿de cuánto fue? Jorge Oñate Juancho Roy que no tenía no escatimaba esfuerzo Juancho Roy a veces yo viajaba con él y si no viajaba también al regreso llegaba y me invitaba no con Diomedes hicimos cosas interesantes ¿para qué hablar de las cifras si ya la gente más o menos sabe cómo se maneja esta situación con los saludos a veces los amigos tocaban las puertas que querían que Diomedes que Oñate los saludara entonces mandaban un recurso Diomedes no quédate con tanto no voy a dar cifras pero sí yo soy agradecido de todo a mí ningún músico ningún músico puede recibir maltrato de mí porque de todos vivo agradecido Víctor todos me han ayudado en su momento pues como niego yo la grandeza y el apoyo de Silvestre Tangón conmigo si me ayudó a educar a un hijo que hoy es administrador de empresa tiene posgrado es un magíster entonces todo eso hay que agradecer uno no sabe si al final uno tenga que devolver a través de otra cosa yo veo en tus redes a veces cuando das opiniones ya no tanto pero hace dos años te daban durísimo 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 tú creas amor y odio pasiones pasiones encontradas pasiones encontradas esa es la palabra pero yo las manejo Víctor sí a mí ¿cómo guardas el tipo? ¿tú eres de esos que bloqueas? sí el que te ofende bloqueo yo bloqueo Víctor cuando no te o sea que no conozco la procedencia de la de la de las redes o del perfil bueno ¿qué le respondo yo? por ejemplo Alfa 510 cero publicaciones tiene a un Jesucristo ahí entonces uno no sabe a quién le va a responder pero si a mí me dice Víctor Sánchez tú comentas algo yo te respondo dentro del respeto Víctor sé con quién estoy hablando yo no puedo ponerme a responderle ahora a cuanta cuenta chimba salga para descargar su odio o su frustración es que uno no es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo y por supuesto que voy a tener opositores y el éxito que tenga una persona al mediocre le molesta yo he sido un hombre exitoso yo me considero exitoso sin tener tanto acomodo económico yo he sido un hombre que he logrado cosas importantes como lo es tener un hogar bien formado con una mujer proba una mujer honesta trabajadora un hijo trabajador productivo una hija profesional psicóloga tengo mis bienes yo tengo mis cositas pero ganadas con el sudor de la frente y con esta esta me la dio Jesucristo y yo tengo que saberla utilizar hay algo que me sorprende de ti es tú analizas y dices no este es el pito falla en el acordeón porque no sabe digitar y tal donde has aprendido eso eso lo aprendí de Ovidio Granado es que yo vivía metido donde Ovidio Granado el papá de Juan José ellos arreglaban arreglan acordeón y de Juancho Roy que Juancho Roy tenía un oído muy profundo y allá había un músico en San Juan de pronto no tuve pero tú no tocas acordeón pero la veía tocar y ellos tengo Feyo Gámez y uno que ya no está William Fuentes era muy detallista en eso entonces uno uno va aprendiendo tú crees que estamos hablando yo de ti algo de ti se me queda a mí para las entrevistas porque tienes unas preguntas eres muy sagaz para la pregunta y ese periodismo también le hace bien a la música porque es que hay veces que el entrevistado quiere que se le pregunte cosas para salir él bien librado y tú tratas de llevar a uno a donde uno jamás piensa eso me encanta entonces uno aprende lo de tener uno a Colacho Mendoza en su casa tener uno a Lejo Durán a Luis Enrique algo le queda a uno y uno sabe el sonido normal de un acordeón bien tocado tú lo distingues ante otro chambón que salga también lo distingues también distingue los aires claro también paseo merengue puyizón eso me gusta el merengue y el paseo esos son los aires que más me gustan sobre todo un merengue bien cerrado y un paseo término medio como los toca el Cocha como los toca Alvarito como los toca me encanta el acordeón de Chiche Martínez Almes Granado Juan José Granado Navín López esos son los acordeones que me gustan a mí para parrandear yo soy poco lejos del Firifiri ¿cuándo fue la última vez que lloraste? uff hacen inclusive ahora aquí cuando te vi me dio nostalgia tú tienes un parecido a un gran amigo que murió hace aproximadamente un mes Edgar Arredondo lo lloré un buen tipo amigo desprendido auxiliador en los momentos de organizar uno en un evento a veces llega uno en un momento que no tiene el recurso para cumplirle así por a Saico y se agarra uno del amigo préstame aquí mientras vendo un palco y tal y hay personas que te prestan recursos y te cobran interés él conmigo me prestaba la plata y nunca jamás me cobró interés y ahora que murió lo lloré muchísimo hace un mes lloré bastante lloré mucho también a la muerte de Martín Elías lo de Jorge Oñate me dio duro lo de Diomedes fue fue un poco fuerte pero yo analizaba porque yo hablaba mucho con Diomedes y Diomedes hablaba mucho de la muerte él estaba yo decía Diomedes está preparándose para lo más difícil porque en diálogo me voy a morir en cualquier momento me voy a morir me siento desgastado entonces eso como que me aterrizó pero muerte es así como la de la de Jorge Oñate fue una sorpresa para nosotros un hombre entero lleno de vida y que llegue una pandemia y te lo arrebate no joda que pasó aquí porque se va el Gilguero entonces uno pensaba que el COVID le iba a dar a X o a Y y aquí no iba a llegar y llegó muchísimo en mi pueblo se murieron 157 paisanos y a todos los lloré porque todos eran conocidos y tenían mucho roce conmigo hablando de la muerte ¿cómo quiere que te recuerdan el día que ya no estés en este mundo? no jodes que yo no quiero morir es una verdad pero yo he dicho que a mí me van a recordar como el humorista como el sarcástico y bueno yo sé que me van a recordar como un ser humano noble humanitario se me va a extrañar en los momentos que haya que auxiliar a otro sé que ahí me van a extrañar porque yo soy muy desprendido a veces de abandono lo mío para satisfacer al otro para hacerlo feliz al otro esa es la grandeza del ser humano es vivir y tratar de ayudar al otro cuando tenga que irme cuando yo muera mis hijos mi esposa tendrán que vivir con el recuerdo de que tuvieron un hombre vertical entregado a ellos tú tienes una tú estás muy unido a tu padre súper unido a tu padre te haces imaginado el día que él ya no esté no jodadito viejo chide uff no muy duro yo lo viví perdí a mi mamá y nos desestabilizó no mi papá va a durar mucho por el favor de Dios mi papá va a durar bastante ¿qué admiras de tu padre? su nobleza su honradez su don de gente ese carisma y sobre todo lo que lo que la gente lo admira el cariño de la gente sin sin tener uno ese porque hay veces que quieren por lo que tú tienes en los bancos a él lo quiere por lo que tiene ahí una mesa llena de vinagre a él lo adoran mucho y más cuando he aprendido a conocerte me hubiera gustado hacer esta entrevista en tu casa me hubiera gustado hacerla en el patio de tu casa allá tienes las puertas abiertas y tienes también la estufa de los artistas la cocina de los músicos cuando vas a ir para que te comas algo esa estufa es decir ahí ha estado Diomedes metiendo también cuchara en el caldero no Diomedes estuvo donde mi mamá solamente fue silvestre silvestre Churo a veces no se deja ni tomar ni la foto pero Churo ha sido de allá este Peter también estuvo una vez Peter se pasó conmigo un día ya en un chinchorro arrancando cuando su fuente era el manager y andaba él con con Juancho de Lespriella sí y después estuvo con Franco todos todos Oñate era muy de mi casa pero el que más me visita es Churo y y silvestre esos son visitas que siempre van en el año Martín Elías fue muchísimo a la casa y mira tú que ahí estaba Pichón ahorita Pichón y hablábamos Martín me quedó debiendo la visita yo le tenía unas gallinas criollas para él para Dayana y bueno no le alcanzó el tiempo ¿Cómo cómo está tu relación con Peter Manjaré actualmente? bueno con Peter nos vimos en los carnavales pero yo te hago esa pregunta porque ustedes tuvieron diferencia claro y la hicieron pública nos distanciamos muchísimo te acusó públicamente de payolero claro me dijo payolero y que yo era un cáncer sí pero yo a él lo traté que hacías daño a la música vallenata yo a él le respondí eh decentemente porque resulta que yo con Peter eh ha habido celo por la cercanía que hay con Silvestre y ellos han tenido mucha mucha diferencia en su momento pero el los carnavales de Barranquilla de este año yo fui a un evento con Raúl Lacutir es un sanjuanero de mucha importancia en el Atlántico me llevó me invitó fuimos a Moy a la calle eso es de Ricky Peñalosa y ahí vi a Peter haciendo una presentación impecable me motivé le dije voy a llegar este es el momento yo con la única persona que estoy distanciado es con él fui a la tarima y Juanca Vega me dijo joda sería bueno que vayas y lo saludes ya cuando se acabó la tanda si voy ahora cree que estoy buscando saludos que te menciones delante del show te digo espera que termine cuando terminó la canción me le volé a mi esposa y a Raúl Lacutir y a la esposa de él y fui allá y Álvaro y Álvaro te dijo Pedro paro y le dije un abrazo vengo a saludarte a felicitarte que presentación tan bonita y bueno logro y y te digo acá al oído que olvídate de lo que pasó yo no tengo rencor ni me siento ofendido por lo que tú dijiste cada quien trinó lleno de ira y yo también baro excúsame y me dijo estoy pasando el momento más difícil de mi vida mi mamá se está muriendo y lo abracé más fuerte le dije yo pasé por eso y ese momento es difícil pido a Dios que tu mamá se recupere y cuenta que en el hipotético caso que muera en esto yo voy a estar contigo como a los 15 20 días murió y me vine de San Juan para para donde él y me pasé toda la mañana en la funeraria con él su señora con sus suegros y bueno ahí pusimos punto final a veces le escribo me escribe Juanca me también Peter te mandó saludos y tal que aquí hay por ahí entonces ya ya hay una especie de de diálogo le dejamos atrás ese momento que también se presentó con él sanaron las heridas amén 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 la sanamos y bien porque crees que Peter se quedó y Silvestre se fue bueno eso va que porque ellos eran rivales estaban casi a la par Peter es un músico de una visión diferente a la de Silvestre Peter tiene en mente vallenato comercial yo digo que Peter el estilo de Peter su identidad musical es con Sergio Luis Rodrigo y el experimento de de acordeones diferente a Sergio ha llevado a que ese bache se esté presentando en él pero talentoso él es muy visionario en la cuestión momentánea sabe que las redes sociales son el boom del momento te sirven para mucho o te sirven para poco tú la conoces tú sabes de eso entonces él él perdió un poquito de de su estilo porque Sergio lo tenía muy muy marcado en él entonces ha sido difícil encontrar un acordeón que lo lleve al estilo donde él fue exitoso porque con Juancho y con Franco bien pero es que la mejor época de él fue con Sergio Luis eso es como cuando tú hablas de Poncho Zuleta tienes que hablar obligatoriamente con Emilianito y cuando hablas de Silvestre Tangón tienes que hablar de Juan Mario de Lespriella correcto entonces yo creo que ahí hay estilos que se van marcando pero yo veo en el caso de Silvestre que él hace a los acordeoneros los lleva a su estilo y cuando salen de su estilo siguen con el estilo de Silvestre mira que Juancho de Lespriella sigue marcado al estilo de Silvestre Lucas tiene su afinidad musical con Silvestre Rolando pero es que Silvestre tiene un poquito más de apego al vallenato Raizal Silvestre es muy Oñate y cuando se habla de Oñate se está hablando de una autoridad de la música y ese catálogo musical de Oñate Silvestre lo maneja al dedillo y ese vallenato transmite no se te olvide que Oñate fue el que impulsó el vallenato con canciones como Nido de Amor ese fue el primer éxito que yo recuerdo del interior del país entonces ese estilo de Oñate Silvestre lo maneja bien y como ya no está Oñate eso también sirve y lo ayuda lo catapulta son conceptos míos yo voy por supuesto que en las redes van a opinar diferente porque no tenemos la verdad pero yo creo que estamos cercanos a lo que tú quieres entender Peter y Silvestre hay dos diferencias Peter es muy visionario en lo comercial Silvestre un poco más apegado a su música raizal que tiene una visión internacional ya eso es otro cuento yo de eso no hablo yo del estilo internacional de Silvestre no hablo yo hablo el del Silvestre nuestro el vallenato hablando de 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 este tema tan particular entre acordeoneros para ti quien es el mejor acordeonero que ha existido hasta el día de hoy Luis Enrique Martínez en la primera etapa Alfredo Gutiérrez Emiliano Zuleto Juancho Roy Israel Romero Cocha Molina coge uno ahí es muy difícil porque son varias décadas y varios pero esos son ahí está marcado el vallenato tanto romántico como el vallenato criollo y como el vallenato comercial como lo quieran llamar ahí está tú eres un hombre feliz 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 a mí mi felicidad no me la no me la trunca nadie porque es que mi felicidad viene de de Dios viene del alma yo soy un hombre que tengo la paz interior porque yo perdono me perdonan no soy rencoroso no tengo envidia a mí no me da envidia que el otro sea exitoso si hay que apoyarlo para que crezca más ahí estamos poniendo un granito de arena entonces yo creo que si la felicidad viene de Dios y yo tengo a Dios en mi alma entonces por esa razón soy feliz soy feliz con mucho poco o nada pero soy vivo tranquilo que epitafio quiere que aparezca en tu tumba ay Dios mío Víctor hace unas preguntas el epitafio bueno ícono de San Juan el triple A un ícono de San Juan con eso me recuerda me sentiría bien quién será ese bandido quién será ese bandido que está allá en qué piso me salió esa voz te amo yo veo que la gente yo creo que más es la gente que te quiere que la gente que te claro claro es que a mí me quieren muchísimo yo creo que los haters se esconden para joder la vida nada más no 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 a mí me a ti te adoran me adoran a mí la gente me quiere me aceptan como soy uff tengo enemigos que de pronto no me que sean enemigos entre comillas pero cuando me conocen entonces empiezan a quererme y a pedirme perdón y yo dale dale no ha pasado nada un comentario en las redes sociales no eso no ni quita ni pone eso no mata a nadie ¿alguna vez te han amenazado de muerte? no 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 lo que yo recuerdo no yo no he tenido problema para que me amenacen de muerte no si por por hablar de música creo que vayan a amenazar uno no te vamos a matar porque dijiste que tal le espera malo no 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 yo no vivo yo no vivo enredado en negocios oscuros yo soy muy muy limpio en mi actuar pero tú también has apoyado políticos corruptos ah pero eso es harina de otro costal ya eso ya eso está la fiscalía que lo revienta en ello tú no eres bueno y parte no no yo no soy en esos temas todo el mundo si uno si uno dijera no soy amigo de ese señor de este no si uno uno es amigo de todos el que comete el error es el que tiene que responder yo no puedo responder por tus delitos ni tú por los míos yo quiero antes de finalizar esta entrevista primero agradecerte a ti Víctor estoy feliz que estés aquí fue mejor esta que la pasada porque aquí nos conocimos un poquito más y bueno venía el referenciado Silvestre Carlos Blum allá en el patio de Silvestre de donde vengo te están esperando en el Zonesta no te puedes ir y yo bueno yo voy a pasar por allá la verdad que el pueblo vallenato te debe mucho claro yo siento que que he dado algo así me dice el mono Quintero Rodolfo Molina los organizadores del festival Nandito ayer Poncho Zuleta cuando me entregaron el diploma de Upara World me dijo tú te mereces esto y mucho más tú has ayudado mucho a esta vaina Álvaro bueno Zule si lo dice usted de más satisfacción y viniendo de él claro un hombre muy ecuánime Zule que también lo vuelven nada a veces en las redes sociales pero no conocen el corazón de esa fiera eso es una fiera has tocado un tema sobre Poncho Zuleta que a mí me ha sorprendido mucho yo conozco es decir la trayectoria musical de Poncho Zuleta es muy grande tú crees que o consideras la estrategia esa de publicidad que hicieron con la chica yo no estuve de acuerdo me pareció que lo estaban ridiculizando a mí no me gustó y se lo hice saber a sus cercanos a Cayita Gutiérrez al mismo Cristian pero Cristian es un amigo que queremos respetamos está dentro de su trabajo de marketing no me decía nada ya después que pasó la cosa le dije me ganaste esta porque yo también caí en el juego sí todo el mundo cayó todo el mundo cayó yo dije bueno Poncho Tala de Chercha pero también me dio la sensación es decir hicieron toda una estrategia de marketing para beneficiar a otro artista en el caso de Wanda Caribe yo considero que si lo hubiese hecho para beneficio propio con una canción de él yo diría vale la payasada valió la pena porque fue para él pero para otro artista para apoyar fue lo malo no sé yo veo que oye mi respeto es para Cristian con todo el cariño del mundo cada quien pero un artista de la talla de Poncho Soleta yo creo que no está para eso realmente no no es un hombre con una trayectoria lo pusieron en la picota pública lo expusieron y eso no le no le hace bien porque Poncho a Poncho hay que blindarlo porque es el el juglar más grande vivo que tenemos claro y es un hombre que merece respeto amén yo pienso que eso fue como una mofa yo lo vi como bueno ese tema también el aprovechó si señor el aprovechó ya terminamos si vamos a vamos a despedirnos querido Álvaro muchas gracias no a ustedes a los que te siguen gracias por este esta nota y que disfrutes el festival aquí te vas a dar cuenta quiénes son los que llenan y los que no llenan aquí si se va a acabar la fase tienes cuatro días para que te des gusto gracias amigo bueno papá y y y y y y ¡Gracias!